¡Lunes de negocios en tu mundo con el señor Juan Carlos Yepes, a quien de nuevo le damos la bienvenida a Muy Masculino. ¿Cómo estás, Juan? Yo sé, como siempre les digo, yo sé que este señor siempre me dice súper bien, mejorando toda esa alegría. ¿Cómo vas? Pero es verdad. Porque además vamos a hablar de felicidad. ¿Qué tal uno llegar aquí? Uy, no. Hay que estar feliz, hay que disfrutar cada día que nos regala la vida, que nos regala el universo, que nos regala Dios, con toda la energía y con toda la pasión. Y es que es importante el tema que vamos a tratar hoy, porque lo que vamos a hablar, o sea, usted estuvo con el que es llamado el gurú de la felicidad y él tiene como unos consejos prácticos para ser felices, ¿o no? Claro, hoy vamos a ver la fotografía porque tuvimos la oportunidad, Paola y yo, de estar con Tal Ben Chajar. Él es llamado el profe de la felicidad de Harvard. Porque hace varios años creó justamente esta cátedra dedicada a enseñarle a la gente cómo ser felices y es una de las más acogidas dentro de esa prestigiosa universidad. Ahí le vamos a pedir ahora al equipo de producción que nos muestre la imagen de ahí. Ah, y la justamente la tenemos. Él es un israelí, ¿cierto? Exactamente. Tal Ben Chajar. Cuéntenos un poco acerca de él, si transmites, o sea, el gurú de la felicidad, que es estar al lado de esta persona que reconocía mundialmente. Claro, con él tuvimos la oportunidad de compartir justamente para el programa de televisión de negocios en tu mundo y fue muy gratificante. Primero lo vimos en escena en una gran conferencia donde mucho de lo que vamos a ver ahora fue mencionado por él como claves muy importantes para estar en el día a día muy felices, muy enérgicos y muy apasionados con todo lo que hagamos. Vamos entonces a lo que les gusta a los televidentes, eso que pueden poner en práctica todos los días y vuelvo y hago el énfasis. Es algo de la universidad más prestigiosa del mundo, una de las más prestigiosas del mundo que es Harvard. Entonces, digamos, ¿cuánto nos va a decir hoy? ¿Cuántos consejos? Vamos, son más de 10, son como 12, 13 consejitos. El primero tiene que ver con hacer actividad física, hacer ejercicio. ¿Usted quiere ser feliz? Por favor, no lo posponga más. A partir de hoy, 30 minutos diarios, 30 minutos, no tiene que ser trote excesivo, no tiene que ser gimnasio de alto desempeño, no, 30 minuticos de caminada a buen ritmo bastan para que usted se sienta bien y para que esté trabajando por su salud. Entonces, primera, hacer buen ejercicio. Y recuerde que con los hábitos que también Juan nos ha explicado en otros programas, si usted quiere saber más, ahí están las redes que ahorita vamos a recordar al final para que vea la parte de los hábitos y entonces chuleado el número uno, dos. Claro, el segundo tiene que ver con ponerle mucho cuidado al tema del desayuno. Desayune y desayune bien, porque el desayuno es fuente de energía y si uno lo desayuna como debe ser, pues obviamente va a estar enérgico durante el resto del día. Muchas personas omiten el desayuno porque salen de afán cualquier cosa. Por favor, a partir de hoy, desayune y desayune bien. Y aparte que lo omiten, se comen cualquier cosa, un meca a todas las 9, 10 de la mañana y es peor. Sí. Listo. Tercera clave de la felicidad y esa tiene varios estudios mundiales, la gratitud. Sea agradecido. Hoy mismo, haga un ejercicio. Diez aspectos claves. Haga una lista de 10 cosas por las cuales usted debe estar muy agradecido. Eso, ¿por qué es importante? Porque lo va a focalizar en todas esas cosas buenas, maravillosas que usted tiene en su vida y que a veces por estar absorbido por el día a día, no las está viendo, las está perdiendo de vista. Ese también está muy fácil de hacer. Siguiente consejo. El cuarto tiene que ver con la asertividad. Asertividad es decir lo que hay que decir acorde con cómo yo me estoy sintiendo. Asertividad tiene que ver con decir no cuando usted no quiere hacer algo. Porque a veces, no es que me da pena, entonces yo dije que sí. Una de las cosas que más causa en felicidad es meterse a uno en cosas que no le gustan, que no quieren, simplemente por quedar bien con otros. Eso también está muy fácil. Si sigamos siendo entonces esos consejos para ser felices, ¿cuál sigue? Gasta tu dinero, o sea, el dinero que tengas lo vas a utilizar en experiencias y no en cosas materiales o físicas. Está plenamente demostrado que las cosas que más felicidad le dan a uno en su corazón, en su alma, en su espíritu, no son aquellas que están relacionadas con el dinero, sino aquellas sencillas, disfrutar con la familia, un juego de mesa, una salida, jugar algo. Las mejores cosas no son las que valen mucho dinero. Entonces prefiera viajes, prefiera salidas, prefiera experiencias antes que un carro costoso o una casa que sea espectacular. Esas son cosas materiales. Entonces, ninguna está difícil. ¿Cuál sigue? O sea, es que todas están demasiado fácil de hacer. ¿Cuál sigue? Hay una que tiene que ver con enfrentar los retos que a mí diariamente me está poniendo la vida. Eso significa no posponer, no procrastinar. La palabra que hemos usado mucho. En uno de los videos está muy bien explicada. Es cómo hacer hoy lo que me corresponde hacer hoy. Cuando usted está aplazando cosas que debe hacer o que quiere hacer, eso la verdad es que trae mucha infelicidad. Porque usted siente angustia, siente estrés de que está posponiendo algo que es muy importante. Entonces, por favor, si tiene cosas importantes, de una vez, hágalas entre hoy y mañana. Muy bien, Juan. Sigamos siendo felices. ¿Cuál sigue? Hay una que tiene que ver con rodearse de frases bonitas, de recuerdos bonitos, de fotografías de la gente que más quieres, de tu esposo, esposa, hijos, hijas. Es muy importante que por donde estés, estés viendo mensajes, imágenes y textos que lleven regocijo a tu vida. Esa es muy clave. Entonces, cuando uno está en un grupo de WhatsApp, hay que mirar si lo que le están mandando por ahí está siendo empoderador en tu vida o son frases tristes. Esa sí está buena. Y hay algunas que llegan como que, bueno, no, esa hay que analizarla muy bien. Siguiente. Hay una que tiene que ver con saludar y ser amable con las personas que nos rodean. O sea, cada vez que usted llegue, por favor, una sonrisa no cuesta nada y en cambio brinda mucha felicidad a quienes lo están recibiendo. Cómo es de bonito llegar uno acá, en el caso de Andrés y yo, Andrés, ¿cómo estás? Y inmediatamente sale la sonrisa. Eso recarga energía. Cuando hay un abrazo, se libera oxitoxina, o sea, todavía más energía positiva para nuestra vida. Entonces, saludar y ser muy cordial, muy amable en ese encuentro que tengamos con las otras personas. Les estamos diciendo esos consejos que los dijo el gurú de la felicidad a alguien que está en Harvard. ¿Cuánto nos quedan? Hay una que me parece muy simpática que está incluida aquí y dice, usa zapatos cómodos. Claro, cuando usted está en unos zapatos que le están incomodando durante todo un día, eso es de lógica, usted no va a ser feliz. Entonces, él tiene incluido eso. Este con zapatos que sean de su talla, que le queden holgaditos para que camine bien, porque finalmente la vida es caminar y caminar y enfrentar retos, que estén muy cómodos. Yo creo que de pronto los hombres decimos, sí, no es hasta fácil. Algunas mujeres dicen como que, pero bueno, ahí está el consejo para ser feliz. Otra tiene que ver con el cuerpo, con la corporalidad. Dice, cuida tu postura. Mire, cuando uno tiene los hombros caídos, así cabez abajo. Vamos a hacer el ejemplo, Andrés. Ponga los hombros caídos, así como hacia abajo. Y usted mirando hacia abajo, diga, soy una persona feliz y poderosa. Es imposible. Es imposible. Hay que estar... Es muy importante la corporalidad, que los hombros estén levantados como debe ser y mirar al frente con seguridad. Eso hace parte de la felicidad. Listo. La música, clave en la vida. Escuche música, o sea, mire qué música le gusta y conéctese en determinados momentos con ella. ¿Cómo va a ser uno más triste? Viendo un noticiero lleno de noticias tristes o desastres, una cantidad de cosas, o escuchando una música que a uno le guste. Pues obviamente voy a estar feliz y estoy escuchando lo que a mí me gusta. ¿Qué tal es, Andrés? Y esa la aplico yo todos los días de mi vida. O sea que, y creo que las demás voy por buen camino. Hay algunas que hay que pulir. ¿Cuánto nos quedan? Bueno, nos quedan dos. Esta tiene que ver con una buena alimentación. Ya al principio decíamos la importancia del desayuno. Pero aquí es la alimentación en general, una alimentación que sea equilibrada. Estamos hablando de cuidar nuestro cuerpo, que es nuestro templo, es ¿qué le estoy dando yo a mi cuerpo? Porque a veces obviamente pues hay gente que comete pecaditos y eso está bien. O sea, a veces el dulce de más o los traguitos de más, eso está bien, no están prohibidas. Pero cuando la constante es que yo maltrate mi cuerpo dándole sustancias que le hacen daño, pues ahí sí estoy en graves dificultades. Entonces, por favor, alimentación muy equilibrada a partir de hoy. Y el último. Organízate bien y siéntete atractivo. Qué bueno que cuando salgamos cada vez de nuestra casa, lleguemos a cualquier parte. Es porque nos sentimos bien, nos sentimos atractivos. Entonces, consiéntase en motilarse bien, las niñas en maquillarse bien. Sobre todo que se sientan muy bonitos los hombres, muy bonitas las mujeres y verán que eso contribuye muchísimo a la seguridad en el día a día. Y claro, eso es pura felicidad. Eso fue lo que nos enseñó el profe de Harvard. No, y es tan fácil de aplicar, Juan. Vea, son creo que 13 consejos que podemos, de una vez como potenciarlos en nuestra vida. Y pues según el gurú de la felicidad, vamos a alcanzar eso, la felicidad y ser exitosos en la vida personal, exitosos en los negocios. Y me gusta, para que cerremos este segmento, esta recomendación que nos trae hoy. Claro, porque este tiene que ver también con personas que han sido felices porque han logrado en su vida esas ideas, cristalizarlas. Historias de negocios altamente inspiradoras, un libro que se consigue acá en una empresa de la casa, Cordy Util, por internet, pero también lo van a encontrar en las diferentes librerías y almacenes de cadena. Yo le voy a hacer una invitación, que esos 13 consejitos de pronto en las redes sociales, que ya las va a recordar a los televidentes, para que ya la gente como que, es que no me acordaba cuál era, la primera o la tercera, para que como que lo tengan ahí. Claro, lo primero es que este canal queda en nuestro canal de YouTube, este video queda en el canal de YouTube, Negocios en TM, para que ahí lo puedan volver a ver y sobre todo compartir con otras personas. Igualmente con Negocios en TM en Facebook, en Twitter y bueno, y en mis cuentas personales, que son arroba juancarlosye, ahí también voy a estar en contacto con ustedes de manera permanente. Juan, agradecido de nuevo por tenerte aquí en Muy Masculino y sigan conectados, seguimos con mucho más.